La individualidad es una simple interpretación. El todo existe en todas partes. Si haces del todo una parte, te confundes. Este es el punto de vista del ignorante. Convierte las partes en el todo. Cuando miras la parte y el todo aparece en ella, esa es la visión de una conciencia iluminada. En el estado iluminado, un objeto es experimentado en su plena perspectiva, porque en ese estado el conocimiento es directo, sin utilizar los sentidos. No interviene ningún medio. Entonces, de repente son posibles muchas cosas nuevas. Esas nuevas cosas son los poderes. Cuando no se depende de los sentidos, es posible la telepatía. La telepatía no es posible debido a los sentidos. La calividencia es una posibilidad. Son los sentidos los que la imposibilitan. Los milagros pueden convertirse en algo corriente. Puedes leer los pensamientos de los demás. No es necesario que el otro se exprese. No es necesario que se comunique. Con la plena perspectiva, todo resulta revelado. Todos los velos son levantados. Deja de haber velos. Toda la realidad está ante ti. Es posible la materialización de objetos. Cualquier cosa que desees hacer, sucede de inmediato. No necesitas la acción. La acción era necesario debido al cuerpo. El sabio vive en la inactividad y todo sucede a su alrededor. Alrededor de un sabio, sin que él haga nada, suceden millones de cosas. Te mira y de improviso surge una transformación. De improviso dejar de ser el cuerpo. Mientras él te mira, te has convertido en una consciencia.